de la ciudad de Noticias Caracol. La situación es que los delincuentes están aprovechando el alto flujo de algunas de las estaciones, como en este caso la estación San Antonio, que además tiene transbordo a la línea B del metro. ¿Están aprovechando para qué? Para hacer robos en la modalidad cosquilleo. Se roban las billeteras o en este caso los celulares. Vamos a hablar con algunas de las personas que aquí en la estación San Antonio está ahora a preguntarles... Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? William Arrubla. Don William, ¿usted cree que se ha deteriorado la seguridad en el interior de algunas estaciones del metro? Sí, porque hace falta más que todo policía. Muchas veces han habido muchos problemas en el metro y no hay a quién decirle. Muchísimas gracias, don William. Esta situación obedece a que desde hace tres meses se está tratando por parte del metro y de la policía de renovar el convenio de colaboración entre estas dos instituciones para prestar un mejor servicio. Eso ha hecho que se reduzca el número de uniformados en cada una de las 55 estaciones que tiene el servicio de transporte masivo metro. La seguridad en el metro de Medellín y sus alrededores se ha visto amenazada por la acción de la delincuencia. Los usuarios se quejan de la falta de policías en las estaciones. La asignación del personal que se tiene trabajando en el sistema metro es específica y un pago específico. Ante la no existencia de la vigencia del convenio, hemos disminuido un poco el personal para ponerlo a trabajar en otras actividades que también son de urgencia en la seguridad del sistema, no solo de transporte, sino de los puntos aledaños al mismo. Meses atrás prestaban vigilancia en cada una de las estaciones entre tres y cinco auxiliares y un patrullero de la policía. Hoy, el mismo número de uniformados está designado para brindar seguridad en tres estaciones. Nosotros somos una empresa pública, una empresa industrial y comercial del Estado, prestamos un servicio público. La obligación que tiene la Policía Nacional es de garantizar a nivel legal, es de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos en todos los espacios. Yo no estaba en unas estaciones donde hay muy poquitas auxiliares, hace falta más seguridad para eso. Y ahora más que todo que se acerca la época de Navidad. Las autoridades explicaron que adelantan conversaciones con el sistema masivo de transporte para renovar la vigencia del contrato que permitiría designar más policías en las estaciones del metro.